¿Cuál es el número de tres personas? Aquí no más, en media falda, hasta donde llega el camino de la vicuña, más arriba no, cuando espantamos puede irse aquí, pero no creo que nos pase esto, todo es cerro, todo es cerro, desde este abra hasta aquí, más o menos, hemos calculado con cinco personas, para bajar todos en forma, arreo, ¿no? Estimados hermanos, muy buenos días con todos ustedes, y alistarse, alistarse, sus banderolas, todo el equipo de trabajo de hoy día, para la captura esquina de hoy día, y alistarse nomás ya a prever la alimentación, y todos, estimados hermanos, con todos, para ya salir al lugar de trabajo, al lugar de ventilla, que está programada. Y la actividad de hoy día es, captura esquina de hoy día, en el lugar de ventilla, la captura esquina, arreo de hoy día, ¿no? Ayer quizás se nos ha hecho el trabajo, y hoy día va a ser la captura esquina, aquí. Particularmente estamos haciendo casi dos días, casi tres días, digamos, hay que llevar lejos la malla, el poste, casi con los chicos, a lo poco que había la gente. Quizás hemos trabajado con seis personas, el siguiente día con seis personas también. Bueno, ayer, gracias, con 20 personas, hemos hecho casi poquito, nos restó para terminar el enmayado, y así estamos adelantando hoy día, y a estas horas, a las cinco de la mañana, que vamos a terminar, y luego, a las ocho y media, ya va a estar el personal para ya incorporarse en el lugar donde vamos a acomodar en forma de arreo. El día de arreo siempre nos preparamos para salir tempranito, porque siempre nuestros lugares son un poquito lejos, al cerro hay que caminar, por eso nos levantamos a las cuatro, ya hacemos el despierto, y luego hay que ser movidita, y un poco acelerar, como presidente o el monitor, y ya después ya la gente está lista nomás, después va nomás la gente. Sí, caminamos, mucho más largo que esto, tal vez en otras mangas, caminamos, y la gente bien acostumbrada ya, aunque cansadorcito, pero siempre nos movemos, las señoras, los niños, bueno, nos organizamos para dejar también a nuestros chicos, con un alguien señor allá, para ir, a traerlos, a correr, para allá, hacia las vicuñas, y kilómetro, unos dos kilómetros debe ser, ya, hasta el cerro, cerro siempre, del camión que hemos venido, que lo hemos dejado. Cada quien se trae su monta y su refresco, ya a las doce, o a la hora que ya nos desocupamos, y hacemos nuestro almuerzo, para ello ya, sí, cada quien se trae su almuerzo. Bueno, estamos en la comunidad de Colpani, en el sector llamado Ventillas, donde han planificado la captura y la esquina de la vicuña en la comunidad. En principio, la comunidad es de suma importancia para cualquier actividad, si no hay comunicación, no sabemos qué está haciendo el compañero, los vecinos, o los que vamos a riar en sí. Habíamos pensado, ¿no?, hacer, instalar un radio FM, donde todos pueden escuchar por la radio. Los handys que hay, eso no cubren para todos los que participan en el arreo, pero sin embargo, entonces habíamos implementado. Aquí tenemos una consola, un equipo de transmisor, la antena. Entonces, a base de eso, va a salir todo lo que se habla mediante los handys, y entonces van a estar comunicados todos los arreadores, los que tienen sus, en sí, los celulares pequeñitos como estas, no sé si lo ven, ¿no?, aquí tenemos. Entonces, todos van a estar escuchando y van a estar atentos, ¿no?, para el arreo. Entonces, vamos a apoyar con la comunicación hoy día en esta comunidad de Colpani. Fuera de la economía, nos unificamos, nos encontramos, la actividad de la organización, nos favorece en que la comunidad sale adelante en organización varios días en diferentes fechas. Nos reunimos para poder hacer esta actividad y es bastante bueno para la comunidad. Este, Jesús, yo quiero que comandes esta parte. ¿Dónde? De aquí no se nos da vuelta, no hay, de aquí a aquí, por Conexano Puntas. ¿Está arriba, puedes o no puedes? Yo subo. ¿Está donde subo? El camino final último que se ve de Potrero, ¿qué? ¿Ajá? Sí, ¿no? Ya, entonces te va a hacer con siete personas. ¡Oh, oh, oh! Eso vas a comandar. ¿Sabes qué? Allá abajo un seizo, ¿no? Este, 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 medio, este. Y aquí abajo un seizo, ¿no? Sí, este, 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 medio, este. ¿Qué es lo que se ve? O sea, Pupusapatama. Si Pupusapatama, ¿se es lo que se ve? O sea, Pupusapatama, ¿se es lo que se ve? Sí, esto va a ser el último. ¿Ese va a ser último? Ahí van a subir dos. Si es posible, tres, ¿por qué? Aquí estamos alrededor de cuatro mil quinientos, o sea, que cuatro mil quinientos metros a nivel del mar, ¿no? Bueno, esta manga hemos diseñado así, tal vez que nunca hemos hecho en este, así como en esta bofedal, donde la vicuña come, así, pero el primer experimento que yo tengo así en este, este tipo de manga. Bueno, hemos utilizado alrededor de 160 postes. El brazo derecho tiene 750 metros y el izquierdo alrededor de 700 metros. Pero en cuanto a la malla, estamos utilizando 23 mallas que cada uno son de 75 metros. Solamente dos mallas tenemos de 50 metros. ¿Tú ves el hoyo? ¿Estás desorientado? ¿Dónde está? Pues, ¿dónde está el hoyo? No veo yo. ¿Dónde está este lado? ¿En esta boya? ¿Están sentados? ¿Con qué está ahí sentado? Ahí su señora, su hijo, su entrenado, que sea, ahí todos, pero ahí en esta y media falda de esta boya, ¿están? Para mí ha sido muy importante en este tipo de comunicación que hoy estamos practicando, muy importante, ingeniero, porque yo siempre he venido así practicando esto con los handys. Muchos de mis compañeros decían el handys perjudica. El handys no se escucha siquiera. A veces, claro, cuando tenemos batería agotada, no tenemos pilas, a veces se agota cuando estamos hablando. Ahí tenemos que tener problemas, claro, pero si está bien nuestros handys con buena batería, de donde sea podemos comunicar. Siempre nos ayudan nuestros handys también, ¿no? Pero ahora este tipo de comunicación con radio base para mí ha sido muy interesante. Gracias. 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 Gracias.